Aprovechando el Día Mundial de las Orcas, que fue el 14 de julio, si no me equivoco, se me ocurrió invitar a participar a Cristian, ya lo voy a presentar con más datos, quien está desarrollando una peli documental sobre orcas, la relación en su manada, en su familia, la relación con las personas, la relación con la naturaleza, la verdad que es muy interesante. Y nada, solo me queda darle la bienvenida a Cristian, no sé si ya se pudo conectar por el Meet. Sí, sí, acá estoy. Ahí lo escucho a Cristian, ahora sí puedo presentarlo, Cristian Pérez Sigliano, ¿cómo se dice? Es Sigliano. Sí, así está, perfecto. Perfecto, siempre te lo han dicho mal, imagino. Sí, obviamente. Cristian es director de cine ambiental, el director y productor del PEF, del Patagonia Eco Film Febs, que se realiza en Madrid hace ocho años. Ocho años, exacto, sí. Y que ahora, hace poquito, también es una ONG, así que, nada, viene creciendo el PEF. Y con Cristian ahí a la cabeza, con Joel como codirector, productor, que ya va a venir Joel, me viene esquivando porque está a full con las producciones, pero ya lo vamos a invitar a Joel también. Y, nada, lo tenemos acá a Cristian. Te doy la bienvenida, Cris. Bueno, gracias, Cese, gracias por el espacio. La verdad que es un placer charlar y, bueno, contar un poquito lo que estamos haciendo. Nada, tiene mucho valor este espacio, esta columna, para, bueno, visibilizar diferentes historias que se dan acá en la ciudad o en la zona. Y que, bueno, cada uno a su manera plantea poner sobre la mesa las temáticas ambientales, diferentes cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con la naturaleza, que nos traspasa a nosotros como comunidad y como habitantes de estos espacios. Así que, nada, súper agradecido por el espacio. Buenísimo, buenísimo. Antes de ir de lleno a Matriarcas, la peli documental en la que estás trabajando, me gustaría poder hacer un breve recorrido de cómo llegaste a ser director de Cine Ambiental, a Madryn, al PF, un poco de, o sea, qué te fue inspirando y cómo fuiste llegando a, bueno, a hoy estar produciendo un documental sobre naturaleza, básicamente. Bueno, en realidad el recorrido es un poco, de alguna manera se fue dando, no fue algo como que uno dice, bueno, tengo ese objetivo final, es parte de un proceso. Y, bueno, todo comenzó hace ya varios años, más de 10, 12 años, empezando a uno a interesarse por el cine, dándose cuenta que uno tenía el cine desde la raíz, ¿no?, en la sangre y que a uno, bueno, a mí en lo particular siempre me gustó mucho, siempre lo disfruté mucho y un día entendés que pasás a estar del otro lado, ¿no? Que, no porque estés haciendo, sino que, porque ves las películas desde otro punto de vista, no solamente lo que te cuentas, sino empiezas a ver, o intentar entender cómo están hechas. Y, bueno, eso es un poco como un disparador para decir, bueno, trato de entender cómo están hechas, quiero aprender cómo se hacen, quiero aprender a verlas con otros ojos, no solo como espectador. Y, bueno, ese camino se fue dando un poco así, yo empecé a estudiar cine en diferentes lugares, empecé a realizar mis primeros cortos, empecé a meterme, digamos, en el ambiente, en la industria, muy de a poco, y uno empieza, bueno, a tener amigos, a tener gente conocida, a involucrarse en proyectos, al principio proyectos que por ahí son muy independientes, de a poco esos proyectos van creciendo. Y, bueno, en la etapa ya, digamos, en los últimos siete, ocho años, que es lo que lleva el PEF, nada, nació un poco, también, como bien decía, de la unión con Joel, de, bueno, de charlar y ver que teníamos la idea similar, yo me junté con él, nos presentó una amiga en común, de Bebelo Flanbaum, le mando un beso grande, también de acá de la ciudad, y nos dijo, no, ustedes se tienen que conocer, porque Joel está haciendo algo similar, está haciendo cortos ambientales, proyectando, él venía del ambiente, de la educación ambiental y de la, bueno, puntualmente del ambiente, no tanto del cine, y yo sumaba la otra pata, ¿no? Y, bueno, nos conocimos y la verdad que a partir de ahí trabajamos siempre juntos, se fue dando, fuimos aprendiendo, obviamente esto, yo ya tenía la idea, había visto festivales del cine ambiental, había empezado a consumir cine ambiental más conscientemente, y después con el tiempo entendí que, claro, que toda mi vida había visto películas que tenían que ver con el tema, ¿no? Uno empieza a pensar cuando era chico, tenía 10, 12, 14 años, y en mi casa yo ponía la tele y era siempre ponerme archivo, poner Discovery, poner ese tipo de canales, no consumía otro tipo de cosas, era como, bueno, me iba a dormir y me ponían, me acostaba y ponía esos canales, ¿no? Sí, sí, más o menos tengo la misma edad, somos de la misma generación, y sabés que yo me acuerdo de, aún antes de tener cable y de poner nachío y esos canales que estaban por el 30, me acuerdo, 30, 33, 34, estaba La Aventura del Hombre. Bueno, sí, claro, mucho más viejo en realidad. Que es mucho más viejo y lo pasaban en canales de aire, no sé, Canal 9, ATC, la verdad que no me acuerdo, pero que la verdad que era sorprendente. Es como que, creo que muchos mamamos ese cine ambiental prácticamente sin saber que estábamos consumiendo cine ambiental. Totalmente, sí, sí, totalmente. Era, además, los primeros, a ver, eran los primeros documentales de naturaleza en un formato bien documental. Previo a eso, obviamente, las películas de Cousteau habían sido, y las series de Cousteau habían sido un boom, pero después, ya con La Aventura del Hombre, se había hecho muy popular acá, al menos en la Argentina. Y en la industria nuestra también, ¿no? Exacto, exacto. Y también creo que fue acompañado un poco, ¿no?, con, digamos, con el momento ambiental del planeta. Digamos, no están de la mano, digamos, ¿no? A partir de empezar a ver y conocer más, también la gente empezó a hablar más del tema, empezó a estar más presente en las decisiones políticas, que, digamos, que el ambiente hasta ese momento por ahí había sido, bueno, lo importante era producir, producir, producir. Hoy también sigue siendo lo mismo, pero, bueno, hay más gente que piensa en el tema, por lo menos, o que lo habla. Entonces, esos documentales habían empezado a ser como el puntapié inicial, ¿no? Y, bueno, nada, después un poco uno continúa su vida y con toda esa data que tiene de más chico. Y cuando pensamos en crear el festival, era, bueno, hagámoslo a ver qué pasa, a ver cómo va, si la gente lo recibe bien. Y, ¿cómo es? Bueno, nada, se empezó a crecer y, bueno, hoy ya llevamos ocho años de festival, que la verdad que es súper bien. Y, bueno, después... Actividades y más eventos para toda la familia, ahí a lo largo de todo Madrid y en toda la ciudad, suceden cosas cuando está el PEF. Sí, y la realidad es que, bueno, nosotros llegamos en un... Bueno, el festival llegó en un momento en el cual no había otros festivales, había algunos otros festivales en el país, pero, ¿cómo es? No estaban, digamos, por ahí tan establecidos a nivel nacional, ¿no? Era como que estaban en un lugar, había un festival de cine en Buenos Aires que después se dejó de hacer, hay una muestra de cine ambiental en Ushuaia que ahora, por suerte, hace poquito me enteré que también la van a hacer festival, y no mucho más. Y el PEF lo que trató de hacer era, bueno, tener la base acá, pero también empezar a moverse y llevar esa propuesta a otro lado, porque la realidad es que las películas que se ven en el festival son películas que son de muy difícil acceso, siempre decimos, son películas que no llegan a las plataformas, que no... Claro. Digamos que no son fáciles de ver, digamos, si no las ves en el festival, es difícil llegar. Sí, si no llegás. Y de hecho, para ustedes tampoco es tan fácil a veces acceder a esa peli, porque tienen que contactarse, pedir los permisos correspondientes, poder exponerla. Hay gente que dice, ¿pero por qué solo un día, un rato? Y lo que pasa es que todo es como una estructura que hay que respetar. Sí, bueno, es una industria, digamos. Nosotros no estamos ajeno a eso. El cine es una industria y eso hay que entenderlo. Independientemente de que sea cine ambiental, que sea cine para chicos, que sea educativo, lo que fuere, es una industria. Obviamente tenés diferentes escalas y diferentes formas, pero bueno, no deja de ser una industria y las películas se hacen para ganar dinero, digamos, eso es algo real. Obviamente hay muchas otras películas que tienen fines educativos, que son sin fines de lucro, etcétera, pero, digamos, muchas otras películas, muchas películas grandes, de grandes producciones, que tengan temáticas ambientales, se hacen dentro de una industria. Entonces, bueno, a veces no es tan fácil, a veces hay que negociar, hay que negociar mucho para poder tener esas películas y nosotros hacemos ese trabajo de entender que es importante la película para poder mostrarla, ¿no? Claro, exacto. Y para abarcar diferentes temas y, digamos, que sea amplia la programación en cuanto a los temas, ¿no? El festival es un festival que nosotros decimos es un festival internacional, no porque tengamos pretensión de ser solo internacional, sino de poder proyectar películas de diferentes lugares del mundo que nos permitan ver otras realidades, ¿no? Justo hace un rato estaba armando un texto de que, bueno, muchas de las historias que se ven en las películas a priori parecen ajenas porque pueden pasar, no sé, en el norte de Asia o en el medio del África, pero que si uno mira en profundidad por ahí tiene mucho que ver con nosotros porque al fin y al cabo es el mismo planeta, ¿no? Entonces... Claro, claro, o problemáticas similares, desde lo ambiental o desde lo social que uno por ahí acá no la ve y si te la cuentan de otro lado decís eso la verdad que está... lo naturalizamos acá y no está tan bien y ver una película de otro lado nos despierta. Y además que el ambiente es un ente que tiene movimiento y cuando uno habla del ciclo del agua, por ejemplo, probablemente el agua que pasa por un río en el África en algún momento esté en las costas de América, ¿viste? no lo sabemos o sí, por ahí la ciencia lo sabe pero nosotros no lo sabemos pero digo, es un único planeta el agua es una sola No, obvio y mismo la fauna con sus migraciones también traslada parte de ese ambiente lo que uno hace acá de golpe un cetáceo o un ave se lo lleva 20.000 kilómetros para otro lado Totalmente Totalmente, sí, sí, sí Por eso es un poco entender el todo el global y bueno, eso es lo que intentamos hacer desde el festival desde mostrar esas historias que sean motivadoras que contagien, que inspiren principalmente que nos permitan hablar del tema que generen un debate obviamente que generen digo, muchas veces lo hablamos con el equipo si a mí o a parte del equipo ver una película nos movilizó y nos hizo hacer el festival o hacer diferentes acciones digo, bueno puede ser un factor de cambio para un montón de personas a partir de conocer una historia y que esa historia te movilice decir, che yo puedo hacer algo que tenga que ver con esto puedo ayudar puedo crear algo puedo empezar un camino en el cual me interese por eso claro obviamente cada uno yo hace un tiempo vi un documental que era como una especie de serie que se llamaba Naturalistas y que trataba sobre personas de cualquier profesión que en algún punto estaban vinculados por la naturaleza que también es un poco la idea de esta columna no hace falta ser biólogo para poder cuidar la naturaleza entenderla compartirla disfrutarla ya haciendo un trekking acá en Cerro Avanzado y obviamente siendo consciente ya estás haciendo algo por la naturaleza sí, sí totalmente totalmente y porque además contagias y y haces que otros también se interesen que lo respeten ¿no? a nosotros para mí me parece que el respeto es como algo bastante clave aprender a respetar a entender que no somos más que no sé que los éganos que una ballena que lo que fuere ¿no? entonces a partir de ese respeto bueno está bueno entender que que somos parte de y y que nada que podemos tratar de hacer las cosas lo mejor posible que se pueden plantear los temas y que no no tienen que ser tabú ¿viste? porque muchas veces parece como que las cuestiones ambientales son tabú ¿no? bueno, no digas eso ¿no? esto ¿para qué? no sé qué bueno es algo que está y hay que aceptarlo y bueno si podemos hacer algo para estar mejor genial digo a veces no es tan difícil también es eso como a veces no bueno es un esfuerzo es un sí, bueno pero no es tan difícil hacemos tantas cosas sin sentido que que si hacemos algo con sentido y bueno dale está bueno claro, claro como que a mí me da la sensación creo que lo hablé con Cande de de que el granito de arena que cada uno pone hoy en día al estar más vinculado me parece que ese granito de arena cada vez es más grande porque tiene todo lo que uno hace tiene más visibilidad no queda en el anonimato me parece me da esa sensación que uno en las redes si bien vos tenés el alcance no sé en tu Instagram personal de tu familia pero por ahí se dan discusiones de que no sé yo subo un video que estoy compostando y mi abuela le llega en el Facebook que que es compostar a través mío que por ahí no es una conversación que se daba en la reunión familiar de los domingos entonces como que para mí cada esfuerzo que uno hace por más chico que parezca termina teniendo como el efecto mariposa sería la la peli ¿no? como que sí, pero mirá lo loco que seguramente vos lo planteás ahora con dos o tres generaciones en el medio pero seguramente tu abuela sí sabe lo que es compostar porque seguramente sus padres lo hacían porque tenían huerta digo no puntual tu caso capaz pero sí muchos de los casos probablemente sus padres o sus abuelos tenían huerta compostaban producían sus alimentos entonces hubo ahí como dos o tres generaciones en lo cual se perdió un montón de cosas y pareciera como que en algún momento hay que tratar de empezar a recuperar esas cosas que sí tenían sentido ¿no? que pasaron a parecer que no tenían sentido ¿no? ¿para qué? ¿para qué vas a hacer un compost? ¿para qué vas a si lo podés tirar a la basura? claro era más fácil llevar menos trabajo no sé el día a día la costumbre pero sí y ese análisis pasó a ser un sin sentido y en realidad no tanto ¿viste? o sea tiene sentido no, obvio porque ese análisis lo podés llevar a cualquier ámbito de que uno termina haciendo las cosas por costumbre o por la generación previa anterior inmediata o por lo que te dice la industria o por lo que te dice y andar cuestionándose estas cositas que es un poco lo que hacen los documentales de generar una pregunta a veces no te está dando la solución pero sí te hace la pregunta entonces vos eso se lo podés trasladar a todo y para no seguir filosofando con esto porque tenemos para todo el día para rato sí me quiero por ahí meter de lleno en el proyecto nuevo que ya encaraste en realidad no estás encarando ya encaraste tiene como cierta continuidad que es Matriarcas que lo estás haciendo a través de tu productora Playades Films que bueno para los que recién se enganchan estamos hablando con Cristian Pérez Sigliano director de cine ambiental director del PEF que tiene una productora que se llama Playades Film todo lo pueden encontrar en Instagram en LinkedIn también así que cualquier información adicional que les interese del PEF de Playades de Cristian la pueden encontrar en sus redes y ahora estamos introduciendo al documental que está filmando en este momento se podría decir Sí, bueno exactamente Bueno Playades Films es una productora que bueno yo vengo arrastrando hace ya muchos años con la creación de proyectos audiovisuales y que tiene de alguna manera el objetivo de desarrollar este tipo de proyectos pero que tengan de alguna manera acompañen digamos una identidad que tenga que ver con el ambiente con la naturaleza con la ciencia con la investigación con la conservación proyectos que tengan un fin en sí mismo en cuanto a lo que quieren contar y bueno la productora nació ya hace muchos años y bueno hoy en conjunto con el PEF y con Patagonia Multimedia que es otra productora local de acá de la ciudad bueno estamos entre los tres desarrollando este proyecto que se llama Macriocas de los Océanos que es un proyecto que yo tenía en la cabeza ya hace dos tres años con ganas de bueno hacer una película sobre orcas pero mostrar otra cosa mostrar no solamente a la orca como animal sino mostrar la relación entre la gente y estos animales no son animales que son bueno a mi criterio increíble son animales que tienen una potencia y un poder increíble pero que al mismo tiempo están en un ambiente que es sumamente frágil y que esa conjunción de cosas hace que tengan un valor para la conservación de la naturaleza extrema ¿no? puntualmente acá en Península Valdez hay tres familias de orcas las orcas digamos son grupos matriarcales matrilineales y las orcas de acá son orcas residentes son orcas que digamos orcas hay en todos los océanos de todo el planeta ¿no? pero bueno en diferentes lugares del mundo se agrupan en familias y en diferentes tipos de grupos acá en la zona en lo que es Península Valdez y la zona digamos hasta casi Camarones porque se sabe que el grupo se mueve van hasta casi Vietma también son tres familias son 23 orcas las que están fotoidentificadas y son muy poquitas eso es interesante lo que decís de que son residentes no es que solo se pueden se pueden ver en marzo solo se pueden ver en noviembre o sea viven acá o sea es un entorno natural no es tan fácil su avistaje como el de otro tipo de de fauna pero son residentes de la zona son de acá es una familia de acá exacto si de hecho se las vieron hace dos o tres días se las vieron en diferentes lugares lo que pasa es que bueno puntualmente se da una situación que hay dos épocas del año que es marzo abril o noviembre donde se da lo que es el varamiento intencional de la horca tanto en Punta Norte como en Caleta Valdez por digamos que es la época de reproducción de los elefantes en Caleta y los lobos marinos en Norte entonces esos animales esas crías de elefante y lobo empiezan a meterse el agua al agua a la orilla en esa época del año y la horca de acá desarrolló una técnica que es la técnica de varamiento intencional para poder cazar a esos animales por esto digamos en esas dos épocas del año hay más posibilidades de verlas independientemente de eso es difícil verlas o ver el varamiento porque bueno los comportamientos van cambiando y a vos al documental te inspiró el concepto de matriarca de que es cómo sería eso en las orcas bueno las orcas son lideradas por las madres y las abuelas las familias y la realidad es que bueno son primero primero y principal que son como la especie tope digamos detreadora del océano no hay nada que se coma la orca claro entonces eso las hace como para mí las hace una entidad muy importante porque de no tener orcas digamos habría como un desequilibrio muy importante en el océano pero además de eso digamos este está al igual que no sé los elefantes o los leones que también tienen estructuras matriarcales están en un ambiente que es el océano que es un ambiente totalmente desconocido por nosotros complejo y que digamos es clave entre entre estos animales la transmisión cultural digamos el varamiento la forma de cazar es algo que se lo ha visto un montón de veces que no solamente lo hacen para cazar sino también lo entrenan digo tienen toda una transmisión cultural entre las madres las abuelas y las crías para enseñarles eso entonces ahí yo entiendo que hay como una relación muy fuerte con nosotros como los humanos como nosotros transmitimos el conocimiento a nuestros hijos como vamos creciendo como familia y ellas también lo hacen de esa manera y puntualmente y puntualmente se da algo que probablemente se da en otros lugares del mundo pero bueno acá se da muy fuertemente de que en esta zona y por por lo difícil que es avistarlas etcétera se genera en la gente como algo muy increíble que es un fanatismo y un y una una paciencia muy grande para poder dedicarle mucho tiempo a tener la posibilidad de verlas y en libertad porque bueno a nosotros también nuestra generación nos inculcaron de alguna manera los medios de comunicación y todo que las podían mover en cautiverio yo nunca tuve la posibilidad gracias a Dios no tuve nunca la posibilidad de ir a un acuario y verlas pero sé que hay mucha gente que lo hizo de hecho en Argentina todavía tenemos orcas en cautiverio y hay gente que sigue yendo a verlas eso es lo peor y hay gente que va exacto y hay un mercado importante entonces un poco poner todos estos temas en discusión en la película obviamente no desde la crítica sino desde justamente poder mostrar que las orcas tienen que estar en libertad que se las puede ver en libertad pero que bueno hay que hacer un esfuerzo digamos hay que estar hay que tener paciencia hay que hay que estar predispuestos exacto exacto y que además que ellas no tienen por qué por qué hacernos ningún show a nosotros ellas están en libertad y son así y nosotros tenemos que aprender a disfrutarlas de esa manera si además ir a ver la teatralización de un animal en cautiverio no es ver a ese animal le estás viendo como un robot entrenado en entretenerte que no o sea la verdad que no es totalmente ni siquiera se asemeja con la realidad no funciona así no no en absoluto imagínate que están en piletas muy muy pequeñas un animal que llega a tener 12 metros de largo en una pileta no tienes ningún tipo de sentido más que que el sentido que le ven las empresas estas de los acuarios para poder tenerlos ahí medicados y enfermos y bueno y todo todo ese desastre que es el cautiverio de este tipo de todos los animales pero puntualmente de la orca es como muy muy cruel pero bueno la película plantea todo esto y lo hace a partir también de esa relación con los humanos pero a través de protagonistas que son varias y que son todas mujeres que de alguna u otra manera se van a relacionar con las orcas de Península Valdés ya sea desde el amor ya sea desde la investigación desde la ciencia desde la fotografía desde el cuidado desde la conservación de diferentes puntos de vista entonces la película plantea el tema a partir de la relación de estas mujeres con con estas orcas y la idea es poder plantear a través de la película bueno el tema en general que se pueda que se pueda poner sobre la mesa todo y obviamente el disfrute visual de poder ver el lugar Península Valdés que es un lugar mágico que no solamente tiene orcas sino que además tiene un montón de flora y fauna increíble y que se interrelaciona con las orcas digo porque los elefantes no se sabe que los case los lobos es parte de la naturaleza esa interrelación lo mismo con las ballenas lo mismo con las aves que están ahí alrededor de donde las orcas generalmente aparecen o atacan hay un montón de historia también nosotros recorriendo la zona y filmando encontramos lugares donde había habido enterratorios de lobos marinos en la época que se cazaban los lobos marinos para quitarles el aceite es un lugar que tiene historia que tiene futuro que tiene pasado que tiene digamos a mí hay un tema que me interesa mucho dentro de la película que es el tiempo ¿no? como el tiempo que uno dedica de por ahí horas y horas y hasta semanas y meses de espera para poder verlo cuando está en mucho tiempo en esos lugares se encuentra gente que va un día otro día otro día otro día intentando verlas y dedica horas y horas de tiempo de espera y ese tiempo de espera también de alguna manera se relaciona con todo al menos para mí se relaciona con todo el tiempo en el cual estas orcas se desarrollaron desarrollaron las técnicas encontraron estos espacios para estas zonas estas costas para poder desarrollar eso y poder conservar a su familia bueno nada hay como muchas historias que se interrelacionan y que bueno por ese lado un poco va a la película eso del tiempo que decís está bueno porque también es parte de la experiencia completa ir hasta hasta la como es que se llama hasta Punta Norte y sufrir el viento que después de un punto empezás hasta disfrutar el sol que te llovizna que no te llovizna que si prestar la atención a las mareas de donde viene el viento cuáles son los eventos más probables todo ese aprendizaje que te hace el estar ahí en el tiempo compartiendo con gente que sabe más porque frecuenta más o porque es más apasionada todo esa transmisión y relación entre las personas que están esperando el avistaje también está muy bueno y se transmite en ese tiempo si uno no tiene tiempo o sea no comparte o sea va mira y se va en cambio el estar ahí compartiendo totalmente de hecho es esa misma transmisión cultural que hace la orca la transmisión cultural que hacen que hacemos digamos los humanos en estos espacios en estos momentos donde tenemos tiempo para contar para contar experiencias para contar lo que uno sabe y también se forman grupos se forman se generan relaciones vínculos que hasta en algún punto son hasta casi en esos momentos como familiares donde también conoces a esa gente pasas mucho tiempo almorzadas comés cenadas charladas digo hay como una interacción de data muy fuerte que que está dado solamente por la espera de poder ver las orcas y cuando la orca aparece bueno la magia también se da y y empiezan las corridas y empiezan los momentos donde todas las quieren ver las quieren fotografiar y hay algo muy loco porque las todas las orcas que están acá en la zona están todas identificadas entonces cuando aparece una dos o cinco o diez se la fotografía y enseguida se está buscando a ver quién es digo no es una orca más no es que están las orcas sino que está ya que y está pago está tienen un nombre identificadas y cuando la ves le sacan una foto y tratan de enseguida tratar de entender quién es esa orca tratar de saber qué está haciendo con quién está si está con su cría si no está con su cría si está con su hermana con su hermano con su madre con su abuela digo todas esas relaciones familiares enseguida el humano las trata de entender y es nada muy apasionante la verdad que está está buenísimo muy lindo todo lo que contás solo por ahí me queda saber un poco más no sé si técnicamente es la palabra pero en qué estado está el proyecto la filmación qué te falta para continuar qué necesitas cómo se puede ayudar por ahí esa parte más no tan emocional no tan emocional sí bueno no la película está en un proceso de desarrollo tuvimos la posibilidad de estar en un tan norte en marzo abril y bueno nuestra idea es poder continuar en octubre noviembre en lo que es Caleta Valdés y bueno ver a ver si logramos construir la historia con todo lo que tenemos y si no bueno seguir filmando hasta que la película esté nada estamos también en la búsqueda de fondos financiar la película no es fácil con lo cual bueno estamos trabajando en la búsqueda de fondos seguramente en el corto plazo vamos a hacer un vamos a armar un proyecto de crossfunding de financiamiento colectivo para que la gente pueda colaborar y apoyar al proyecto y bueno ser parte también sumar un pequeño granito de arena para ayudar a potenciar la película y que la película se pueda hacer y que después la podamos distribuir en diferentes lugares del mundo que la película se pueda ver y que esta historia llegue a diferentes lugares hemos tenido por más de 30 años cientos de grupos de filmación que vienen a cada península a filmar pero al fin y al cabo se llevan solamente la horca se llevan solamente el ataque de la horca cuando caza al lobo pero detrás de eso hay un mundo de historias que es lo que queremos contar buenísimo yo aprovecho y les cuento que tuve la suerte de poder ir a colaborar ahí Cristian se vio obligado a invitarme porque no me aguantaba más mi insistencia a decir che Cristian yo quiero ir yo quiero ir yo quiero ir así que Cristian me buscó un trabajito y fui a darle una mano y también el grupo humano estuvo bien el grupo humano de filmación divertimos si, si pero bueno el grupo humano de todos los que colaboraron y que participan de la película desde el área técnica también es muy lindo está muy bueno y son todos buena gente y está bueno agradecerles también a ellos por ese compartir ¿no? sí, sí totalmente la verdad que cuando empezamos armamos un grupo increíble la verdad que bueno todos todos dejaron todos esos días de filmación la verdad que lo hicieron desde el corazón y la verdad que todo lo que se generó y todo lo que tenemos hecho está increíble tenemos un material muy muy hermoso y está hecho gracias a todo el equipo que se armó que la verdad que nada es duro porque son muchas horas es mucho viaje es mucho tiempo es desgastante estar en el medio de la naturaleza filmando pero la verdad que todos creo que disfrutaron mucho de ese proceso y la verdad que creativamente dejaron todo para para que lo que hicimos sea lo mejor posible y también agradecer obviamente a la gente que nos recibió ahí a la gente de la área natural protegida a los veedores que la verdad que ellos son clave también para para poder acceder a muchos lugares para poder filmar y la predisposición también para que nosotros logremos lo que queremos lograr en a los guardafaunas que que también son clave para para poder estar ahí de manera cómoda y y poder estar digamos en el momento justo cuando tenés que que darle rec a la cámara y lograr las imágenes así que nada después obviamente toda la gente que en el camino fuimos cruzando que fuimos aprendiendo un montón conociendo historias nuevas y que bueno seguramente continuaremos en lo que queda de este año y el año próximo con este proyecto encontrando nuevas historias y y bueno afianzando las relaciones con con la gente que hace que podamos hacer la película buenísimo buenísimo nos vamos a ir enterando a través de las redes y bueno y si yo puedo en la columna ir me echando en qué estado está la peli qué situación está porque está buenísimo producción local de lo que pasa acá con la belleza de las orcas así que está buenísimo además también también agradecerle y bueno pueden entrar a la página web y verlo a la página tanto del PEF como de Pleiades también un poco esto que vos decís es una producción local pero además que está siendo apoyada por empresas y organismos locales que también tiene una gran importancia que confían gente que nos ha alojado que nos ha viste ayudado con un vehículo con combustible con cuestiones de producción que tienen que ver con esas relaciones que uno puede generar acá de manera local y que cuando vos le contás sobre la película enseguida dicen che dale si te quiero ayudar porque me gusta el proyecto me parece súper valioso entonces bueno nada eso es también súper importante buenísimo bueno solo me queda vender el el pequeevento que sería el segundo pequeevento que es el es un evento aprovechando acá las vacaciones de invierno para chicos que hace el PEF junto con Casa Raíz el 19 de julio y ahí va a haber payasos cine ambiental para las infancias está buenísimo mañana mañana ya mañana ya claro mañana buffet juegos de mesa dibujo al aire libre la verdad que está buenísima pueden averiguar por las entradas tanto a través del PEF como de Casa Raíz y están invitados a pasar un día hermoso aprovechando las vacaciones de invierno es como un adelanto del PEF exacto totalmente para que los chicos tengan espacio para jugar buenísimo Cris bueno gracias por participar te dejo les recuerdo como siempre que está esto queda el recorte en el canal de YouTube de la fundación estamos armando una playlist a modo de podcast donde quedan todas las las entrevistas y las no entrevistas a veces son editoriales propias en el canal y pueden comentar y hacer sugerencias así que están los oyentes están invitados a participar porque es como que lo hacemos entre todos un poco lo que va a transmitir la película de esa transmisión de conocimiento lo que quiere hacer el PEF lo que hacen los documentales es lo que estamos haciendo acá así que bueno insisto agradecerte Cristian por participar y nos vemos pronto estaríamos charlando seguro más adelante bueno es mil gracias la verdad que un placer y también tener el tiempo para charlar que a veces en estos espacios los tiempos a veces son muy muy cortos tener todo el tiempo que tuvimos para charlar la verdad que está buenísimo y te da ese momento para poder charlar y profundizar así que gracias y bueno éxitos con este espacio que la verdad que está buenísimo